¿Qué es el ingeniero Julio Ureña? Muy buenos días a cada uno de ustedes. En la mañana de hoy queremos darle la gracia a cada uno de ustedes por la participación. El tema que vamos a tratar es de tecnología EM. Es una alternativa ecológica correcta para la agricultura. EM lo que significa es microorganismos eficaces. Ya me habían preguntado. Entonces es una traducción del inglés al español. La tecnología EM. La tecnología EM se identifica con un sello en la parte de arriba, color verde. Ese es el símbolo y es una marca. Es una marca registrada. Deriva de una investigación que se hizo en Japón y se englobó como una marca EM que se utiliza para varios procesos agrícola, ambientales y para medicina. En República Dominicana está representado por BM en un crocte. del cual yo soy el presidente de este país y para Haití. BM significa producción y tecnología. Y esta tecnología también está en todos los países del mundo. Todos los países están representados. Hace como cuatro años fue que se introdujo aquí al país. Del cual formamos parte en conjunto con un equipo de técnicos. Técnicos, el cual está Pulvio quien nos acompaña hoy. Y un ángel de técnico profesional que trabaja en distintas partes en el sur. Está Ejiris, el ingeniero Ejiris. Está Carlos Séspedes en la parte de Santiago y así. Y la parte de Ganado también está otro profesional. Entonces, basado en el descubrimiento del doctor Teru Higa, que fue el ideólogo de los EM. Lo que hizo Teru Higa, al fin y al cabo, fue un principio científico. Él sostiene que primero debe existir la coexistencia y la copropiedad para obtener la sostenibilidad. O sea, con esas dos fórmulas, con ese principio y ese postulado, él basa la interacción de los microorganismos. Entonces, y el gran descubrimiento del doctor fue que los microorganismos benéficos estaban interrelacionados. Había una interacción de cada uno de ellos. Y que esa interacción formaba la coexistencia y la copropiedad para obtener lo que es la sostenibilidad. Gracias. Esa es la palabra que se está utilizando mucho y la que va de acuerdo con los tiempos que vivimos. Porque sostenibilidad significa sostener para las próximas generaciones o mantener para las próximas generaciones todos los sistemas. En este caso, la agricultura que realizamos debe ser sostenible, sostenible y también constante y que se le pueda transmitir a las próximas generaciones. No como la agricultura que hoy usamos, que es la base de productos químicos y de cosas inadaptadas que no sostienen, o sea, no se van a sostener en el tiempo. En torno al concepto de agricultura podemos incluir aquí lo que es lo sostenible en esta parte. Algo que es sostenible es algo que es económico, social y por encima de eso económico y social está lo ecológico. Entonces, siempre debe de existir por encima de todo lo ecológico para poder preservar la naturaleza, el ambiente. De hecho, si hablamos de económico y social también debemos de hablar de equilibrio, pero no siempre es equilibrado. Y también podemos hablar de que algo es viable económicamente y ecológicamente sostenible. Pero todos esos tres pilares son la base fundamental para nosotros, para definir lo que es lo sostenible. Por eso vemos que en la actualidad nuestro planeta está lleno de emisiones de gases, de gases. Hay mucho dióxido de carbono, metano, y la capa de ozono está cada vez debilitada porque no se hace una agricultura sostenible. O sea, lo que se trata es de hacer una agricultura rápida con mucho fertilizante, químico, mucho pesticida. Entonces, una de las misiones de la tecnología EM es poner un producto al servicio de que se haga una agricultura sostenible, amigable con la naturaleza y de los últimos tiempos. Y para eso nosotros, al igual que estamos trabajando en eso, en lo que es esa agricultura sostenible, donde se combinen también los usos de agroquímicos también, pero de forma controlada. Ok, y para resumir, lo que tratamos es de que nosotros, los que participamos en la agricultura, sea como técnico, como productores o empleados, que no veamos la agricultura así, por verla. Sepamos que tenemos que defender y que cambiar el sistema. Estamos viendo porque muchas veces lo que somos es espectadores, como ese grupo de gente que nada más están viendo el mundo, cómo se destruye, pero que nada contribuye. Entonces nosotros debemos ser proactivos, motivarnos a cambiar, no solamente que veamos las cosas así desde lejos, veamos la contaminación, si esto está contaminado, pero sí que también hagamos un cambio. Entonces, técnicamente los M están constituidos de lactobacillus, están constituidos de saceromycis y bacterias fototrópicas. De eso, esos son los elementos básicos de los M. De lactobacillus, bacterias que se utilizan normalmente en queso, en yogur, en levadura, que se utilizan en vino, panes, cerveza, y bacterias fototrópicas. O sea, los elementos con los que está constituido el M, son esos tres, para un total de 80 microorganismos ya identificados. O sea, que un coctel, o un producto de nosotros tiene 80 microorganismos, divididos en esos tres grupos de microorganismos, no son nocivos, porque muchas veces se habla que, bueno, esto es un microorganismo, esto causa daño. No, son microorganismos ya buenos, no son nocivos, no son patogénicos. Tampoco son genéticamente modificados, ni son sintetizados tampoco. O sea, son naturales, seleccionados, y todos están en un banco de germoplasma, o en un banco en Japón, donde se le da movilidad, donde se mantiene, y se le pereceba. Entonces, ¿cómo funciona los microorganismos? Yo siempre pongo este ejemplo. En el medio que vivimos, lleno de material orgánico, materia orgánica, usted tiene, por ejemplo, un mango, usted abre un mango, ese mango, si te lo deja una hora, de una vez va a ocurrir lo que es la acción de fermentación, o la acción de oxidativa, o sea, esa cáscara, o ese mango abierto, de una vez se va a oxidar. Cuando nosotros le ponemos, cuando nosotros ponemos el EM, perdón, cuando nosotros colocamos, esta es la materia orgánica, imagínense un mango, si usted abre el mango, yo no veo a ocurrir la oxidación, o va a ocurrir la fermentación. Cuando ocurre la fermentación, los derivados van a ser vitamina, enzima, antioxidante, pero cuando ocurre, la putrefacción, o la oxidación, va a ser bacterias, se van a desarrollar bacterias oxidativas, y esto va a generar, otro componente, como ácido butílico, metano, amoníaco, etcétera, etcétera, o sea, se va a pudrir, todo lo que se pudre, genera, todos estos ácidos, que producen malos colores, como el metano, de ácido butílico, ácido sulfílico, los M lo que hacen es, trabajar, en contra de esto, agregando, o produciendo vitamina, enzima, aminoácido, este es el principio, como actúan los, los microorganismos, en la actualidad, un ambiente estable, es de esta forma, un 80%, son microorganismos neutros, un 10% son microorganismos benéficos, y un 10% patogénicos, ese es un ambiente neutro, pero digamos, un bosque natural, en la República Dominicana, no tenemos un bosque, así natural, pero si se analiza, la composición microbiana, es así, no obstante, cuando, cuando, se aplican productos químicos, se maltrata, el ambiente, se aumentan entonces, los microorganismos patogénicos, los microorganismos que producen enfermedades, y, entonces, disminuyen los microorganismos, neutros, entonces, así es que están, la mayor parte de los sistemas, que nos rodean a nosotros, por efecto de, de la, de la tala de los árboles, de la, el uso del pesticida, explotaciones agrícolas, y así, por el estilo, cuando agregamos, cuando agregamos los microorganismos, entonces, lo que hacemos es que, multiplicamos aquí, los microorganismos benéficos, y obtenemos un ambiente saludable, entonces, esos microorganismos benéficos, van a pelear, por decirlo así, por los microorganismos patogénicos, entonces no se van a producir enfermedades, ese es el mecanismo de acción, de los EM, o sea, trabaja aumentando, los microorganismos benéficos, y reduciendo los neutros, y los patogénicos, porque buscamos, porque buscamos el desarrollo, el desarrollo sostenible nosotros, buscamos el desarrollo sostenible, y todo el mundo, porque fomenta la salud, fomenta el ambiente, y los valores, entonces, porque nosotros no intuparnos, sobre esa marcha, y seguir, dejarle a nuestras generaciones, lo mejor, por ejemplo, si, analizamos, esto es un ecosistema, una agricultura, ideal, es una agricultura, en el cual, siempre hay, se debe dejar, una parte, una parte, moscosa, para mantener, la biodiversidad, o sea, aquí, es que están, el control, de las enfermedades, pero la gente, lo que hace es que, corta primero esos árboles, comienza a arar, comienza a hacer todo esto, y no, sin embargo, aquí que se producen, aquí que está la cura, de la, de las enfermedades, de las plagas, porque esto va a neutralizar, el sistema, aquí se produce, mucha erosión, se produce contaminante, hay verdadero, pero es muy raro, nosotros obtener, o ver, una parte, siempre, un porcentaje, un 10%, un 15% de, de plantas, y con, biodiversidad, y ahí es que está, aquí está, el desequilibrio, y eso, se ha planteado, muchas veces, y, tal vez, algún día, podamos, lograr eso, aunque sea muy, muy difícil, pero, así es que, deberían de funcionar, un ecosistema, un sistema, sostenible, ya para, terminar, los, los M, también, trabajan en, en los sistemas de agua, para los alcantarillados, para los, los, los malos olores, para, para decontaminar, ríos, arroyos, para los pozos, céptimos, o sea, tienen una gama de, utilización, se utilizan también, en, en medicina, y, yo tengo algunos productos, también, que hemos elaborado, a partir de, o que hemos desarrollado, aquí en el país, para, con la tecnología, para la agricultura, hay, alrededor de 23 productos, para plagas, para enfermedades, para hacer de todo el manismo agrícola, bueno, vamos, para continuar, y, que la charla sigue, vamos a presentar, al ingeniero, Fulvio, quien va, a hablar, de ese tema, Muchas gracias ingeniero, buenos días a todos, nuevamente, y gracias, al clúster de mango, y a este centro, por permitirnos, estar aquí, y compartir con ustedes, estos breves momentos, el manejo de biofertilizantes, en cultivo de mango, muchos compañeros, y compañeras, lo ven, como si fuera, algo poético, otras veces, lo ven como algo de niños, pero resulta, que en las mismas fincas, hay, muchos recursos, que se pueden usar, y a la sazón, lo que queremos, es, economizar, recursos, y también, ser eficientes, a la vez, es sumamente, difícil, pero se puede, se puede conseguir, por ejemplo, actualmente, con los precios internacionales, de los fertilizantes, de los fertilizantes, el mayor costo, de producción, está basado, en esta fase, y si nosotros, podemos reducir, estos costos, usando, los recursos, que tenemos, en nuestra finca, sería lo más conveniente, porque tendríamos, mejores suelos, tendríamos también, un mejor ambiente, y contribuiríamos, también, a que nuestra finca, sea cada vez, más eficiente, si decimos, que podemos lograr, hasta un 40%, de reducción, en los costos, de fertilizantes, es porque ya, lo hemos hecho, hemos recomendado, en algunas fincas, tomar, trituradoras, para que todas, materias orgánicas, de ramas, árboles, se puedan triturar, y se puedan preparar, como cobertura, en el suelo, así reducimos, la cantidad de maleza, así aportamos, materia orgánica, al suelo, y cambiamos, las condiciones físicas, y químicas, del suelo, y, la hacemos más, eficiente, aplicando, el microorganismo, eficiente, a esa materia orgánica, ya triturada, y así obtenemos, mejores resultados, una forma sencilla, de hacer, estos, preparados, para biofertilizante, es este ejemplo, que estamos viendo aquí, que muchas veces, ustedes quizás, lo han visto, en un simple tanque, plástico, una, un tres cuarto, del tanque, se prepara, para, poder fermentar ahí, con las bacterias, benéficas, el fermento, donde usted va a tener, triturado, más o menos, el 40%, de leguminosas, que puede, tener en su, en sus fincas, en, en las alambradas, en lugares específicos, y la puede utilizar, como un biofertilizante, muy eficiente, agregándoles, desde luego, las bacterias benéficas, si va a agregar, eh, productos, como, estiércol, de ganado, o caprino, este debe, de tener, primero, un tratamiento, con las bacterias, especial, alante, por lo menos, durante un mes, y luego, después, si se puede utilizar, para, los biofertilizantes, es posible, utilizar, como le decía, todos sus recursos, que tenemos ahí, y así, aportar al suelo, nitrógenos, fitoreguladores, de enfermedades, y plagas, y, aplicar también, vitaminas, reguladores de crecimiento, enzimas, aminoácidos, metabolitos, y, son cosas, todas, que cuestan dinero, y usted la puede conseguir, de una manera, más, eh, simple, con menos costos, ya le decía, del estepo del ganado, también, aquí estamos, en una de las fincas, en, en Anzua, de, del señor Contreras, aquí usamos, eh, la materia orgánica, que hay, en la finca, fue triturada, y luego, se le incorporó, eh, EM, en una solución, al 10%, bien mojada, toda, toda, la corona, desde, del árbol, para permitir, una buena asimilación, de microorganismos, y esto provocó, inmediatamente, eh, condiciones de confort, óptimas, adecuadas, para la que, para que la microflora, pudiera, desarrollarse, y así también, motivar, a la, aparición, de nuevas raíces, que es lo que nosotros, queremos, los microorganismos, más compleja, en el suelo, lo adecua, y hace que, estos nutrientes, que están ahí, que ya no son disponibles, para las plantas, puedan ponerse disponibles, puedan ponerse asimilables, y eso fue lo que se logró, también, en la finca, de Don Contreras, la que está, detrás de la, exportadora de mango, eh, tuvimos la experiencia, de trabajar, un programa de nutrición, y, hicimos, eh, varios ensayos, con tuberías, perforadas, eh, enterradas, en los troncos, otro, se hizo sencillamente, aplicado, eh, en, en el tronco, de los árboles, y otro, se hizo enterrando, eh, con, removiendo el suelo, con balde, o con un, con un, tridente, y aplicándole los M, y otro ensayo, se hizo, eh, haciendo zanja, alrededor, y aplicando los M, en aplicaciones, eh, cada tres meses, los resultados, fueron muy buenos, prácticamente, en los tres ensayos, como relación al testigo, ya que se aplicaron M, se aplicaron ácidos únicos, y fúlbicos, y se aplicó también, enraizadores, esto último, es sumamente importante, que ustedes siempre, lo tomen en cuenta, en las aplicaciones, para mejorar suelo, sobre todo, en esta zona, los ácidos únicos, y fúlbicos, en combinación, con los M. eh, manejo integrado, de plagas, en cultivo de mango, es un, problema serio, que muchas veces, eh, los productores, encuentran sumamente difícil, poder aplicar, cosas orgánicas, control de plagas, y enfermedades, resulta que, tenemos un solo planeta, ya el domingo, se hizo, se, se estaba celebrando, el día mundial, del medio ambiente, y dice, la academia de ciencia, un solo planeta, para siete mil, millones de sueños, debemos, ahondar esfuerzos, entre todos, y hacer posible, poder cultivar, la menor contaminación, dadas también, las exigencias internacionales, de nuestras, de nuestros países, que acogen nuestras frutas, y, cada vez son más, y nosotros nos vemos, obligados, a ser eficientes, ¿cómo poder manejar, clara, en cultivos, sobre todo, este que estamos tratando, este cultivo tan importante, como es el mango, con productos orgánicos, hay posible, es posible, y, no perseguimos, que ustedes se conviertan, de la noche a la mañana, en productores orgánicos, nos enterríamos, sumamente, bien, con el medio ambiente, con nosotros, con la sociedad, con el futuro, que por lo menos, puedan combinar, la tecnología, EM, orgánica, sostenible, con la química, que ustedes están acostumbrados, mucho, a realizar, y, cuando combinamos, vamos a reducir, los efectos, dañinos, que hay, en la parte química, por tanta, intervención, que se le da al suelo, estamos viendo, la parte de las moscas, que es sumamente, importante, ya que, apenas el año pasado, fuimos invadidos, en la parte de Punta Cana, con la mosca del Mediterráneo, y nosotros, estamos conviviendo, con otras moscas, de la fruta, y simplemente, ustedes han aprendido, a convivir, y usan las trampas, diferentes, métodos biológicos, y también, por qué no agregar, dentro de, esa normativa, de control, los EM, los EM, actúan sobre la larva, actúan sobre los huevos, lo engüedan, y hacen posible, que se reduzcan, los niveles, de umbrales económicos, de estas plagas, de estas plagas, el control, de los EM, en las moscas, es sumamente, es sumamente simple, usted puede, aplicar al suelo, los EM, y ahí, los huevos, que están ahí, se van a encuerar, también, aplicarle a las frutas, y, en el manejo, post cosecha, después, por ejemplo, en, la planta de Contreras, usamos, un jabón agrícola, que tenemos, antioxidante, biodegradable, que, puede controlar, dentro del tratamiento, que se le da, en este caso, de los insectos, los TRIs, que son, una amenaza seria, en los momentos, de floración, y, brotes tiernos, también, los hemos controlado, con mucha eficiencia, usando la tecnología, M-NIN, que es a base de NIN, jabón agrícola potásico, jabón agrícola fosfórico, EMAO, que es otro producto que usamos, y así, pues, combinamos, para, controlar, cochinilla también, y, y, y otras enfermedades, como las antranosas, y, y la, y la pudrición, es de, la rosellina, que se dan, y, hemos tenido, sumo, muy importantes resultados, porque, cuando usted cambia, los niveles de, presencia, de hongos, en el suelo, usted puede favorecer, que aquellos benéficos, puedan controlar, aquellos que no deseamos, y los microorganismos, actúan en eso, mejorando la calidad, de ese suelo, para que, tenga condiciones, muy favorables, a que la planta, pueda, responder, más positivamente, en el control de maleza, hicimos trabajo, en la finca de Agua Caribe, de aguacate, en Puerto Escondido, y, aplicando, un litro de, quemante, glifosato, por tanque, con un litro de M, logramos tener, excelentes controles de maleza, y, excelente, bajamos, drásticamente, la reducción, de los residuos tóxicos, en el suelo, fíjense, como combinando, una parte química, y una parte orgánica, nosotros podemos, reducir, los contenidos tóxicos, y también, reducimos los costos, porque un litro de M, es, un poquito, más económico, que un litro de glifosato, y muchos productores, han tenido que tirar, dos y tres litros, por tanque, y con esta tecnología, hace más eficiente, el control, de la maleza, no se necesita, abusar, de la cantidad, de los quemantes, se puede usar, también, en los paracoas, se puede usar, también, en, en otros casos, como es el caso, de los, pesticidas, para controlar plagas, si usted, tiene la parte química, pues, le agrega EM, y puede reducir, ese impacto negativo, de contaminación de aire, de contaminación de subsuelo, y contaminación de suelo, usando también, la tecnología EM, y claro, está teniendo, un excelente resultado, en los controles, que usted persigue, muchísimas gracias, si hay alguna pregunta, o si no, seguimos con los otros, ¿cuántos productos, tienen certificación orgánica, y cuál es la calidad, de los pesticidas? ¿cuál es la calidad? ¿cuál es la calidad? ¿cuál es la calidad? los productos, tienen certificación orgánica, los EM, las cepas, son traídas de Japón, todos los años, tenemos supervisión, por, la empresa encargada, en Japón, y, nosotros aquí, nos encargamos, de mantener, todo lo que se refiere, a la calidad, inmediatamente, algo sucede, pues nos quitarían, la, la licencia. Normalmente, nosotros, sabemos, los pruebas, de la calidad, y por la calidad, de la producción, ¿cómo nosotros, podemos, enriquecer, esta propuesta, la producción, Sí, precisamente, cuando agregamos, EM, a cualquier, producto, lo que hay, vimos ahí, es que, lo enriquecemos, no, podrimos, el producto, sino lo que hacemos, es fermentamos, y en consecuencia, de eso, se va a liberar, aminoácidos, vitaminas, enzimas, minerales, y todo ese componente, y, eso, se convierte, en un, biofertilizante, para la planta, de esa manera. ¿Y, lo puedo usar, en el proceso, de esta reclamación, es decir, aplicarlo, antes de la fermentación, y esa materia, está? Sí, hay varias, hay varias formas, hay varias formas, depende de cada uno, de los casos, si se puede utilizarla. ¿Y, las altas temperaturas, que genera la fermentación, se puede notar, gran parte, de su cuerpo, se produce? Sí, precisamente, las altas temperaturas, es la manera, para que, los microorganismos, patogénicos, mueran, porque la mayor parte, casi un 80%, de los, organismos, patogénicos, están, sobre los, sobre los, 50 grados, y los, buenos, parte de los buenos, pueden soportar, inclusive, la pantalla fototrópica, usted puede leer, por ahí, soporta, hasta 500 grados, imagínese. Sí. Hay, algo importante, que quiero agregar, con su permiso, y es que, nosotros, estamos dispuestos, a colaborar, con ustedes, a enseñarle, a hacer, los diferentes procesos, se le puede, ofertar el producto, y también, se le puede ofertar, la materia prima, para que ustedes, sigan, multiplicándolo, claro, está, con la delicadeza, que esto se merece, porque muchos, lo tratamos, muy livianamente, no digo, que sea el caso, de ustedes, y si es, sumamente, importante, que se trate, con mucha, delicadeza, y respeto. Gracias. Gracias.